La Orna, para yo de las estrellas, estamos con Alberto Samir en el búnker del Frente para la Victoria, en el día de las elecciones generales a presidente. ¿Cómo ve estas elecciones? ¿Qué cree que es lo que va a pasar? ¿Va a haber Balotage o no, Samir? Hoy venimos a festejar este gran triunfo del periodismo. Si hay Balotage, el mes que viene, festejamos dos veces. Y si no, tienen esperanzas de ganar hoy, ¿no? No, no, no da lo mismo, porque no da lo mismo, ganar hoy o ganar el mes que viene. La diferencia es tan amplia, y el electorado que queda afuera es todo peronista, así que es lo mismo. Si no ganamos hoy, nos perdemos de festejar dos veces. El único lugar en el mundo donde alguien festeja el segundo lugar es aquí Macri. El segundo lugar no se festeja, porque es el primer proveedor siempre. Así que usted está convencido de que sea hoy o en el 22, en la segunda vuelta, van a ganar sí o sí ustedes. Sin ninguna duda. La diferencia es tan amplia que hay. Es así. Este año, usted tuvo un año muy movido, porque estuvo en el bailando, siguió con sus emprendimientos en la política. ¿Cómo vivió la experiencia del bailando? Muy bárbaro, porque pude trabajar para el bailando, para conseguir un aparato muy importante para el Hospital de Niños de la Maltanza, un banco de leche. Sí, eso ayuda mucho a las mamás que tienen hijos y que por ahí no tienen leche. Me siento muy contento porque en la provincia teníamos un solo banco de leche y hoy tenemos dos. Y en la Maltanza, el distrito más grande del país. Y aparte, en el verano va a estar haciendo teatro con Vicky. Eso todavía no está confirmado. ¿Pero le interesa seguir incursionando en el espectáculo? Sí. Siempre que pueda ayudar al hospital lo voy a hacer. O sea, ¿esto es para colaborar con este Hospital de la Maltanza? Pura inclusivamente. Lo hago pura inclusivamente para ayudar al hospital en el cual pertenezco a la comisión directiva del hospital. Bueno, ¿y qué expectativas tiene para el nuevo gobierno si llegan ustedes, como dice usted? La expectativa es que va a ser el mejor gobierno de la historia de Argentina, después del gobierno de Perón y Evita. No tengo ninguna duda. Porque con la capacidad y conocimiento, la fuerza que tiene el compañero Scioli y las amistades del Papa y todos los presidentes de la región, no hay ninguna forma de que haga un gobierno que no sea extraordinario. Y aparte, Daniel Scioli se lleva bien no solamente con el sector oficialista, sino con mucha gente de la oposición, con los que tiene buena relación, ¿no? Daniel Scioli se lleva bien con los 40 millones de gente. Bueno, muchísimas gracias a mí. Felicitaciones y toda la suerte para ustedes para hoy. Te agradezco mucho. Gracias por la nota.